Nacho, que es un bebé nacido prematuro en la ciudad de Jacobacci, está internado hace un mes en Bariloche y con un problema de pulmón, no se le terminó de desarrollar. Gracias a Dios, él está mejorando muchísimo, pero bueno, él necesita una mochila de oxígeno para vivir su vida normalmente, dado que el pulmón no se ha desarrollado, y calculan que va a estar con oxígeno por dos años aproximadamente. Lorna, que es la mamá que está internada con el bebé aquí en el hospital zonal, se comunicó con nosotros y a través de la gente, de hecho salió el domingo en la tarde, empezamos a buscar dos aparatos que él necesitaba, uno era la mochila y otro el centómetro, que es un aparato que te mide la agregación de la sangre, para que él pueda salir a volver a su lugar, a su casa. La verdad que con Red Solidaria Bariloche, a través del Facebook y todos los medios de comunicación, hemos lanzado una campaña que fue para buscar estas dos donaciones. Red Solidaria lo que hace es buscar primero las donaciones, y después cuando ve que no las conseguimos, salimos a comprarlas, con las donaciones que hace el dinero, con las donaciones que hace la gente, que las hace directamente a los que los provee. La verdad que salió todo muy bien, esto tuvo una difusión muy rápida, en el día de ayer un señor en Buenos Aires nos donó el centómetro, así que eso nos pone muy felices, y hace menos de 10 minutos nos llamaron de la intendencia de Bariloche, donde nos dieron una orden para hacer la compra de la mochila de oxígeno, para que Nacho mañana se pueda retomar a su casa. Esto realmente es una noticia maravillosa, más que positiva, y muy fresquita, porque hasta hace media hora, si hubiésemos hecho la nota hace media hora, que era cuando estaba programada, realmente la noticia hubiese sido otra, que todavía se estaba buscando, pero en este momento la noticia es positiva, se ha conseguido, entonces, ¿cuándo va a efectivizarse? Esto es hoy, la verdad que estamos muy contentos, porque la difusión de todo esto ha llegado a muchísima gente, mucha gente nos ha llamado para colaborar, lo que nosotros queríamos era la donación, no el dinero, pero gracias a Dios llegó esto, y mañana mismo, hoy la vamos a tener, esto llega de Buenos Aires a través de EPEC, y la mochila ya está acá en Bariloche, así que mañana le van a darle al alta a Nacho, con estos dos elementos, para que esté mucho mejor, ¿no?